¿Qué significaría la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner al poder para Venezuela? Mira, todos vimos como Chávez, como Lula, como Kirchner, utilizaron los recursos de nuestros estados para financiar un supuesto movimiento ideológico. Y se demostró además en Argentina, en el caso de Antonini y Wilson. Eso me llama a la reflexión. ¿Cuál ha sido el manejo del poder que le han dado en favor o en pro de la gente? En favor en pro de unos pocos.